El Censo de Arbolado Urbano surge desde la Mesa Interinstitucional e Interdisciplinaria de Arbolado Público Urbano de Viedma. Esta mesa la coordina la Defensoría del Pueblo y forman parte de la mesa un montón de instituciones. La Universidad de Río Negro también forma parte, somos dos docentes los que estamos participando de la mesa. Universidad de Comahue, DPA, Vivero Forestal, INTA, el Colegio de Arquitectos también con sus profesionales y varias áreas del municipio como por ejemplo Espacios Verdes y como parte de los objetivos de la mesa surge la necesidad de contar con el Censo de Arbolado Público de Viedma donde participan alrededor de 10 estudiantes de la Licenciatura en Ciencias del Ambiente y junto con ellos y con personal de Espacios Verdes vamos a comenzar con el primer censo del día sábado por la mañana en el barrio San Roque, elegimos un barrio que es pequeño como para tener también los resultados rápidos. ¿Cercano acá al campus? Cercano al campus, sí. La idea es contar con el censo, los resultados de ese censo barrial rápido y poder poner a prueba el formulario que elaboramos para censar y queríamos esta semana empezar a hacer difusión de la actividad, sobre todo pensando en que vamos a estar recorriendo el barrio, somos varias personas, avisar a los vecinos que vamos a estar mirando sus árboles en sus veredas, pensar también en resguardar las mascotas y por ahí se ponen nerviosas cuando anda mucha gente dando vueltas para evitar tener algún inconveniente. Y la idea del censo es generar información acerca de la diversidad de árboles con la que cuenta la ciudad, el estado de esos árboles, el tamaño que nos da una idea también de la edad, pensar si podemos identificar árboles que tengan sistemáticamente algún tipo de problemática o algún tipo de enfermedad, por ejemplo, o que suelen tener problemas con la vereda, el levantamiento de veredas, también evaluar cómo estamos emplazando los árboles en la vereda, teniendo en cuenta los tamaños de cazuelas, la posibilidad de que haya problemas a futuro relacionados a esto y también identificar zonas en las que hace falta reforzar el arbolado urbano y pensando en que los veranos son cada vez más cálidos. También trabajamos en la mesa en conjunto con las juntas vecinales y empezamos ahora con el barrio San Roque, pero el segundo barrio que vamos a censar es el barrio Sati, así que cuando llegue el momento de que definamos las fechas del censo nos vamos a volver a comunicar con ustedes para avisar a los vecinos del barrio Sati. Entonces, este sábado. Este sábado, más o menos de 9 a 12, vamos a estar recorriendo el barrio San Roque y tomando mediciones del arbolado público urbano.